Este viernes 16 de noviembre se llevará a cabo en la pasible ciudad colonial de Antigua, Guatemala, la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, un mecanismo de diálogo político y colaboración de la región, inaugurado en México en 1991. Con una alta asistencia de jefes de Estado, la cumbre se desarrollará, bajo el lema, por una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Ante las numerosas actividades relacionadas con la cita de los gobernantes de 19 países de América Latina, más España, Portugal y Andorra, varias calles de la ciudad han sido cerradas para facilitar el control de personas y vehículos y se mantienen vigiladas por la Policía Nacional Civil y contingentes del Ejército. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.